Sí, así es, cumplimentando la entrega de decretos y de eximisiones al último grupo de instituciones que han sido beneficiadas por la ordenanza de eximisión de tasas, de contribuciones por mejoras y de multas que pesaban sobre los inmuebles de las sedes de estas instituciones. La verdad que ha sido una ordenanza que nos ha llevado un buen tiempo de trabajo, de estudio, de análisis en el Ejecutivo Municipal para luego ser enviada al Consejo de Representantes en el cual fue aprobada por unanimidad también de los concejales. Importante destacar que son 25 instituciones las que han sido eximidas, entre ellas centros vecinales, los clubes, iglesias, ocultos y otras instituciones por un monto de 6.155.000 pesos aproximadamente en total de todas estas instituciones. Yo hablo personalmente, nosotros, el Cuerpo de Bomberos, es una forma de empezar a ordenar las cuentas porque, como bien lo dijeron antes, yo pienso que uno de los problemas de esto es el cambio de comisión, es la falta de información y bueno, ahí se va generando el problema. Esto es una forma, creo que tiene el municipio, de interpretar las necesidades nuestras, así que yo lo veo, lo veo muy, muy bien. Sí, nos exceptuaron de una deuda de 167.000 pesos que se generó también por falta de información. Todos los años hay que pedir la excepción impositiva. Yo le planteé al Intendente que se aprobara una ordenanza para todas las instituciones que tienen propiedades ya de forma definitiva que queden exceptuadas. Él dijo que legalmente no se podría hacer, porque si no, cada institución todos los años tiene que hacer la presentación. En el caso de la biblioteca somos un patrimonio histórico de Carlos Paz, no podemos tocar la propiedad, no se puede vender. Entonces nos parecía correcto que se aprobara una ordenanza en ese sentido, sobre todo porque no podemos tocar la propiedad. Y una en el año 2017, por las renuncias que hubo, se olvidaron de hacer el pedido de excepción y se acumuló una deuda que llegó a 167.000 pesos a valor de hoy, que bueno, por esta ordenanza queda aceptada, así que agradecemos al municipio. Efectivamente, ellos se ocupan como institución en cada una de las que están presentes hoy, como es centros vecinales y clubes deportivos, a una cuestión fundamentalmente social. Esa es su labor, su objetivo, por eso estas cuestiones administrativas y a veces con los cambios de administración, no desde una mala intención, sino el hecho de cumplir, digo, con estas formalidades que se exigen del Estado para estar exceptuados en los tributos. En este caso, creo que esta regularización permite efectivamente tener su cabeza, la comisión directiva puesta en su objeto social de diversa índole. Así que seguramente hay situaciones particulares, tal vez la de nuestra biblioteca, que puntualmente podemos analizar, como hemos analizado cada una de las situaciones puntuales a los efectos de llegar a esto, que creo que es un puntapié y le saca esta problemática a cada uno de los dirigentes, digo, para desarrollar cada una de sus actividades.